Me tocó ser de esos tontos que dan todo sin temor, de esos tontos que pretenden entregar el corazón. Me tocó sentir aquello que se llama decepción cuando el otro no comprende la nobleza del amor. Me tocó tener caballos adentro del corazón que galopan por mis venas cuando el fuete del amor les golpea con mucha fuerza, desatando la pasión. Me tocó ser de los que aman, no me avergüenzo, yo no. Pues mi amor está apagado cuando siento una emoción, cuando me miro en sus ojos o cuando siento su olor. Cuando yo amo sin fronteras, temo que mi corazón se quede corto en la entrega, lo doy todo sin razón. Toma tú mi corazón, te lo regalo, te lo entregue y te lo da mi propia mano. Tuyo es y también te doy derecho en hacerlo pedazos en mi pecho. Que no duele el dolor cuando se entrega el corazón por amor y no se niega que negarse a uno mismo un sentimiento es marchitarse el alma en un momento. Más que puedes entender tú de todo esto, tú que eres el amado y no el amante, no pretendo que ni por un instante tú comprendas el porqué de mí entregarme. Tú no sabes qué es sentir que aquí en el pecho algo está allí provocado por tu aliento. Tú no sabes lo que es dar la vida entera por un sueño, una ilusión o una quimera. No lo sabes, no lo entiendes. Esa gloria es sólo de nosotros, los benditos elegidos, los amantes que morimos y seguimos adelante, caminando en el sendero de emociones y seguros de que todas las acciones por amor han sido realizadas y algún día serán recompensadas. Cuando encuentre yo ese ser que me responda y que me ame como he amado yo hasta ahora, le daré lo mejor de mis batallas y aquellas voces que de mi alma emanan gritarán dando gracias a la vida. Me tocó en el amor ser de los que amo.